Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Shaggyland, chicos, vamos a continuar con Assassin's Creed Brotherhood, así que nada, vamos a ver qué pasa. Acuérdense que estábamos en la misión de destruir la máquina. No, 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 no. ¿Por qué arma atrás, weón? Pierdo al aliado y me cago solo. Ahora, gracias a Dios, esas armas como en la ballesta es sumamente buena. ¿Por qué? Porque simplemente con un ataque puedo entrar acá. Oh, fuck. Date vuelta, hermano. Vamos. Ahí me van a tirar abajo en la wea. Ahora, no me ha visto, así que... Ya, y acá empieza un poco el tema de peligrosidad, ¿por qué? Podría entrar por ambos lados, ¿eh? Oh, vaya. Hola, ¿hice eso? Eduardo ha llegado. Vamos. Muy buena la ballesta, es que la ballesta es tan buena como la pistola. Me ha salvado la vida. ¿Y qué hago, weón? Ah. Bueno, yo diría que aquí está un poco difícil el tema, pero con esta escalera creo que no. ¿Qué hice, weón? ¿Qué hice, weón? O sea, lo único que yo veo aquí es como, como, no sé, weón, ¿eh? Como opinión, pero parece que no se puede. Era agarrarme del pilar ese, pero... Ah, sí se puede. Es como lo único que veo. Ahora, ya no me voy a poder ver. Ah, ya no me voy a poder ver. Verga. ¿Podemos probar el cañón? Estamos trabajando día y noche. Mis hombres no pueden correr más. Pregunto. ¿Está ya listo? Parecía más... Casi listo. Entonces te quedarás otra noche más. Parecía más grande la máquina. Ahora, no sé si me pueden ver o no. La verdad. Seguro que no es nada. Maté a dos hombres y seguro que no es nada. Seguro que no es nada. Seguro que no es nada. Aquí ya se puede. Ah, bueno, acá se puede... Aquí ya se puede brilhar. Ahora. Ahora. Pero los planos voy a revisar los cuerpos igual porque para rellenarse es que como me faltan ¿Tienen cosas? Este veneno completo Balas Bueno, tengo algo más Ya bueno, veamos esto Ahí arriba están los planos Estos deben ser los planos Vamos allá Inunda, ya veo una wea rara Yo sé que hay uno atrás mío Y uno adelante mío Y el otro está demasiado lejos Lo único que me separa de ese tipo Es eso Está pesadito La plata y la guardada es lo mismo Lo que importa no es llenar las balas Veamos si sabes morder la mano de tu amo Ahora Ahí está el barco Gigante Por ahí es gigante Vámonos ¡Vadam! Ahí hay un barrido. O sea, me acabo de dar cuenta que me muestran... Ahí le estaría haciendo daño a esa guarda. Ahora, aquí... Debería poder hacerle daño a él. Voy a perrosarte. Ahora estoy más cerca de poder... ¡Vadam! 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 Están atacando desde ahí. ¡Vadam! 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 ¡Imposible! ¡Vadam! 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 ¿Qué hay que hacer? Velas destruidas Me estás jodiendo porque Fíjense que hay varios barcos al otro lado Pareciera que tengo que destruir todo allá Y no tengo tantas posiciones Me quedan dos posiciones Tengo que destruir a los arqueros porque si no los destruyo voy a morir Mucho ni siquiera me preocupa tanto Las velas Con arqueros dentro de ese barco No me queda una vida Necesito acercarme un poco más Me quedan dos No, no, no. Para que yo pueda llegar a destruir a ese hijo de perra, tengo que echarle para atrás. Y para que pueda destruir al otro, weón. Las banderas son facilísimo. O sea, no las banderas, sino las mierdas. Llevo tres de nueve, weón. Y estos weones me van a matar. Es una exageración, en serio. O sea, una pendejada, mejor dicho. O sea, que yo pueda hacer esta weada es como... O sea, puedo, pero con vías, ¿no? Silvia, no. O sea, que yo pueda destruir a ese hijo de perra, ¿no? O sea, que yo pueda destruir a ese hijo de perra. y 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 para que llegue tengo que acercarme un poco más y eso es aplicar y eso es aplicar y 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 supongo que se va a guardar el punto control punto control alcanzado claro pero si no sería imposible o sea me falta solamente un puto barco pero claro estás hablando de mucha mierda y y y y no tengo poseres no tengo Ahora si destruyo a ese hijo de perra Podría sobrevivir Las banderas son bastante fáciles Fue suerte Simple y llanamente suerte Perdonate, Leonardo Logro al agua Y logre la sincronización completa No pensé que podría ser eso Y ahora tengo que invertir de nuevo Porque ya ha pasado mucho tiempo Entonces me falta solamente una Y yo creo que eso lo voy a ver ya en el próximo episodio En este momento no No voy a alcanzar Son misiones demasiado largas Como para decir que voy a alcanzar ahora Y tengo que ir al banco Tengo 34.000 en el banco Tengo que entrar acá a invertir Porque Fíjense que nueva moscada ya está conmigo Y podría invertir de nuevo No, no, me faltan 30 segundos Más o menos Y hay aquí Municiones Esta agua me salvó mucho Eh, ballesta, armas pequeñas Pero para qué me serviría ¿De qué me serviría Vender eso? Yo necesito ir al banco Así que Esto ya Ir al banco va a ser lo último que voy a hacer Porque No tengo más espacio O sea No tengo más Eh, ¿cómo se llama? Eh, son 40.000 que puedo almacenar La siguiente Voy a Voy a cagar Este es Falta todavía Entonces ya Más o menos Está tomando color esto Porque Ya tengo más plata Eh Hemos logrado Nuevos objetivos 45.000 En el 47.000 En el banco Ya tengo que ir a sacar la plata Ya Eh Cada vez Tomo más color O sea Así que Lo ideal Lo ideal 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 Ahora es Ir a buscar la plata Del banco Y ya en el próximo episodio Sacar la última máquina de guerra Eso sería lo ideal Eh Pero Tengo que Sí o sí Venir Pues lo máximo que tengo Es Entonces Ahí invertí Monedas de Val Tepe Y me quedan 19 Esta es muy Mucha cantidad De plata La verdad Así que chicos Eso va a ser Por el día De hoy La verdad Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Bajo el video Compartan el canal Y los vería En el próximo Episodio De Assassin's Creed Brotherhood Chicos Estoy viendo Antes de irme Un lugar Donde puedo sacar Un Palomar Un palomar O Una casa de asesinos Palomar Ya voy a tener que ir Acá al próximo episodio Para poder llegar allá Así que eso chicos Cuídense Suscríbanse Dejen like Comenten Bajo el video Compartan el canal Y los veo